de estos principios. El Código de las Familias tiene entre sus prioridades legislativas la protección del adulto mayor como parte o de las personas adultas mayores como parte de los entornos familiares, pero esto lo hace desde una doble mira o desde un doble enfoque. En primer lugar, desde el punto de vista de las personas adultas mayores como personas, esto es lo primero, y en segundo lugar, desde el rol que desempeñan como abuelos dentro de los grupos familiares, dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras familias, y es que hay que tener en cuenta que no todos los abuelos en Cuba son adultos mayores, ni todos los adultos mayores son abuelos, por lo tanto era imprescindible esa doble mirada que atañase primero al individuo y luego al abuelo o viceversa, pero que lo hiciera en un doble.